Ay, tramposa, mentirosa Tramposa, algo alcanera y mentirosa En el amor la más tramposa Porque acaricias con tu voz y pones triste la mirada Como una niña abandonada Que del amor no sabe nada Y sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos y en tu boca Vivo preso, condenado a la locura De morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y en mis brazos que te mueras Suflicando por mi amor Tramposa, algo alcanera y validosa Desde muy niña fuiste hermosa Y siempre juegas al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabes mucho más que yo Que vivo loco por tus besos y en tu boca Vivo preso, condenado a la locura De morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y en mis brazos que te mueras Suflicando por mi amor Tramposa, mentirosa Ojalá que no puedas por tramposa Tramposa, algo alcanera y mentirosa En el amor jamás tramposa Porque acaricias con tu voz Y pones triste la mirada Como una niña abandonada Que del amor no sabe nada Y sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos y en tu boca Sigo preso, condenado a la locura De morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y en mis brazos que te mueras Suflicando por mi amor Tramposa, algo rabiesa y valiosa Desde muy niña fuiste hermosa Y siempre juegas al amor Y sigues siendo muy tramposa A tu altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Que sabes mucho más que yo Y sigues siendo más tramposa Y mentirosa Vanidosas Tramposa Música ¡Gracias!